La Coordinación General de Ecología informó que la calidad del aire en Tlaxcala es aceptable, a pesar de la bruma que se ha registrado en el ambiente a consecuencia de los incendios forestales. La dependencia estatal explicó que el sistema de monitoreo de calidad del aire cuenta con dos estaciones automáticas ubicadas en Tlaxcala y Apisaco, las cuales hasta el momento los datos registrados arrojan buena calidad del aire. El sistema de monitoreo detalló que la bruma observada en la mayor parte del día es resultado de las condiciones propias de la temporada, en donde la temperatura se incrementa de manera considerable y las lluvias son escasas. Además, se suman las quemas agrícolas, mismas que contribuyen al incremento de partículas en el ambiente. En este sentido, la Coordinación General de Ecología exhortó a la población en general a evitar realizar fogatas, quema de basura o llantas, a fin de mantener el aire en buenas condiciones. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.